La hamburguesa su disco Ah, cuatro declaran burguesas con queso, un caos emparedado mayor, sin lechuga, con incendicolas y un café de duchino Y en esta forma, y recibirás orden de seis a ocho semanas A ver, a ver, vamos a ver, dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis